Música Si, osea, esta cosa tan extraña, este Steve vestido de platano soy yo, vale Y voy a ser yo en todos los videos hasta el sábado que viene ¿Por qué? Diréis, pues bueno, ayer en el canal de señor Manuel hicimos una especie de reto, vale En el cual pues yo tenía que ganarle todas las partidas a él, vale Si me ganaba una, yo lo podía trolear y tal igual, pues me tenía que poner una skin, vale Y el señor Manuel pues dijo, oye, te tienes que poner esta skin de platano O sea, es un platano, es un Steve platano, o sea, es que fijaros, tío No se puede ser más cutre, tío, es que encima no está ni degradada ni nada Es un maldito Steve de amarillo y ya está, es un platano Steve Así que bueno, a partir del día de hoy y hasta el sábado que viene tendré esta skin en todos los videos A no ser que me meta, yo que sé, por ejemplo, en Hypixel si me meto a jugar Skywalk Tendré que utilizar el nick y no se me verá la skin Pero vamos, que la tendré puesta hasta el siguiente sábado, me guste o no me guste Así que bueno, comentadme abajo, vale, en los comentarios, jaja, xd ¿Qué es lo que os parece? A mí en verdad, a ver Parezco noob, ¿no? Con lo cual así la gente a lo mejor dice Buah, este tío es noob, lo voy a matar easy porque tiene skin de Steve Y los Steve no saben jugar a Minecraft, ya tú sabes, ¿no? Y luego a lo mejor llego yo y le reviento el culo, ¿sabes? Mira, ese compañero ahí me ha intentado tirar bolitas de nieve Pero no sabe que yo ahora voy a lletarme con el otro cofre que tenemos por aquí Vale, compañero, no me tires, ¿vale? Soy tu amigo, ahí está, perfecto Vale, estamos en el mapa de Candy, chicos Ya sabéis que este mapa, pues de que lo remodelaron, es mucho más amplio Y también tardas mucho más, con lo cual, pues mira, para echar unas partillas Está bastante guay, venga tú a tu casa, venga a tirarle bolita de nieve a otro Vale, aquí delante hay una señora ¿Qué pasa, compañero? Detrás tuyo hay un señor ahí con gafas de sol No será tu amigo, ¿no? Que me han dicho que Tim es baneable Es que ya realmente no sé si es baneable O si no es baneable, tío, porque uno me dice que sí y otro que no No sé si me trolean o yo qué sé ¡Corre más! Y que te están pegando ¡Corre, corre! ¡Corre! Ahí está, mira, ¡Hola! Unas palabras para Jesús Unas palabras para Jesús Palabras para Jesús Oh, gracias, gracias, amiga Vale, muérase, muérase What? What? Casi me mata tú, o sea What the fuck, tío O sea, ¿me explicáis cómo la tía casi me revienta? ¿Le estaba pegando con la espada o con qué le estaba pegando? No sé, tío, pero no me ha matado Porque Diosito es grande, ¿sabes? Que si no, madre mía, ya acaba esta partida Vamos a ver No quería eso O sea, básicamente quería eso de ahí Ah, y los patrones también Quiero el cubo de lava, solo el cubo de lava Ahí está, perfecto Vale, quedamos cinco personas, chicos Uno está ya a lo lejos Aquí delante hay dos Tengo un montón de bloques Así que con esto ya tenemos ya para toda la partida de sobra Y a ver En el centro no hay nadie ¡Qué raro, tío! Se me hace que en el centro no haya nadie O sea, siempre suele haber algún campero guiri ahí en plan disparando El tío está dentro Pero no está alerta, ¿no? Es lo que le falta Vamos a ver Este tío seguramente vaya full diamante El de adelante Le va a venir aquel por detrás Y no se va a dar cuenta Entonces, mira Vamos a estar aquí atentos Porque se va a liar Y vamos a quedar dos al final, ¿vale? El del centro Y uno de todos estos, ¿vale? Vale, con cuidado A ver, compañero Y el otro tío En vez de irle por detrás y reventarle Lo que hace es que Le dice al otro Mira, hola, estoy aquí Hola, cucutrastra Mira, a este lo puedo tirar No, no me lo quites, tío Maldito O sea, mira Este hombre, ¿qué hace? ¡Compañero! ¡Bam! ¡Adiós! Vale, perfecto Uno menos Quedamos cuatro Vale, a ver El problema, chicos Es que no tengo más flechas De hecho es que me quedaban dos Una la fallé Y la otra la acerté Para tirar a ese hombre Así que solo Puedo tirarle huevos A las personas que quedan Para intentar tirarlo fuera del mapa Vale, vale, vale ¿Son team o qué? ¿Son team? Eh, son team ¡Corre, más sí! Vale, vale Ahí está Se está trolleando Se está trolleando ¿Cómo vamos? ¡Oh, Mike! ¡Uy, que me lo envían! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado Este hombre de aquí Maneja, chaval Vale, a ver Este tío está usando la caña Así que a lo mejor Me revienta este hombre No lo sé Pero yo me la voy a jugar, tío ¿Qué pasa, tete? Vale, sí, sí ¡WAAA! Bueno, si esa fue mi primera partida Con esta skin Yo ya no me quiero ni imaginar Todos los vídeos Que voy a tener que grabar esta semana Cómo me saldrán O sea, madre mía Puede ser que no gane Ninguna partida, chicos No lo sé, tío Pero bueno Para no dejaros aquí Con un vídeo de solo Tres minutos, cuatro minutos Con esta partida Y ya están siguiendo la skin Pues voy a añadir Un clip extra Que grabé ayer En los Juegos del Hambre Fue una partida muy guay Pero que también salió Bastante, bastante rápido Y no quería subir un vídeo corto Entonces, pues mira Pongo este vídeo Pongo el otro vídeo justo Y tenéis un vídeo Terenquilo aquí De Minecraft en el canal Así que bueno Os dejo con esta partida Disfrutar muchísimo del vídeo Y nada A disfrutar de la skin De Steve el Plátano ¡Hola, Plátanitos! ¿Qué tal? Soy Messi Y soy Minecraft Estamos con un nuevo vídeo De los Juegos del Hambre Y Plátanitos Bienvenidos hoy Después de muchísimo tiempo Aquí al servidor de MyPlace Donde vamos a echar aquí Una partida En el mapa de RivertownCastle Vamos a ver si no nos encontramos A ningún hack en este servidor Y si nos volvemos a sacar Una partida Salve de nuevo Después de muchísimo Pero que muchísimo tiempo Pues mejor Que mejor Bueno, ya sabéis que aquí Al principio de la partida Tenemos velocidades Hasta un tiempo limitado Y si nos pegamos con alguien Perdemos esa velocidad Con lo cual Voy a intentar ser un poco pacífico Al menos al principio de la partida Hasta que tenga cositas Para reventarme ya Con todo el mundo Que estará por aquí Persiguiéndome E intentando chetarse Un poquito O sea, bueno Como siempre Si queréis más vídeos Como este Les podéis dejar un link Que no cueste nada Y que ayuda un montón Y así sabré que os mola mucho Pero sabéis que yo estoy Intentando traer Un poquito de variedad En el canal Vale Hola compañero Estás volando Madre mía Chaval O sea Usted no será El hombre más lagueado De todo Minecraft O sea Encima El tío va a perseguir al otro O sea Venga vamos Lagueadín Lagueadín Madre mía Tú O sea Se acaban de volver Todos invisibles Tío Madre mía Venga Vamos Vamos Tete Vamos 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 Y así es como se pillan cosas En este servidor O sea Doble que debe haber ahí Chaval Vale Vamos a ver Aquí teníamos algo No vale No había nada Ya se lo habían llevado todo Tenemos una piscina de lava Tío Allá al lado O sea Para que se caiga alguien Algo O sea Vamos a pillar la caña La caña por si acaso Bueno Sabéis que en este servidor Tenemos una especie de Habilidad Vale Especial Que podemos elegir Que hace que cada cierto tiempo Si ya hago así Clic derecho Y tengo a alguien cerca Pues lo mando a volar O sea Toma por saco básicamente Está muy cheto Y sobre todo Si la persona no tiene armadura Claro Si lo mandas a volar Le haces mucho más daño Que si tiene Yo que sé Un full iron No Es normal Y es lógico Pero también Hay otro kit chicos Vale Que me han dado cuenta Jugando estos días aquí en el server Que te vuelve invisible Tío Si No estoy loco O sea Te vuelve invisible Durante un periodo de tiempo Y claro Durante ese periodo de tiempo El otro tiene que correr Porque es que no lo ves O sea Ni nada O sea No ves absolutamente nada Hay algo que tú no ves Que te está pegando Y ya está Oye Esto de aquí no se podrá pillar ¿No? No Ne Ne No Hubiera estado guapo Pillar ahí Yo que sé Todas las cosas What What the fuck O sea ¿La habéis visto? No O sea Se ha visto Espérate Espérate Una mesa de encantamiento Espérate A ver Quiero usar esto Vale Aquí está Irrempeibilidad Vale Pero no pasa nada Porque Ah no Me ha salido con afilado ¿No? Afilado uno Vale vale Cuidado Creo que he escuchado a alguien Compañero ¿Hay alguien cerca? Me ha parecido escuchar a alguien Estoy loco O sea Será Aquí aquí Vale 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 Lo manda a volar Lo manda a volar Vale afilado uno Vamos Ye ye Vale Perfecto Ojo a todas las cosas que he pillado O sea Ojo cuidado Porque el afilado uno Este chicos Ha sido la maldita clave de la partida Hablamos aquí Con todas las cosas que hemos pillado El tío andaría por aquí Pues pillando cosas Y ya os decía yo O sea He escuchado a alguien Y no No estoy tan loco como parece Vale A ver Puedo encantarme ahora La espada de piedra Con afilado uno Pero claro Es que El sitio ese para encantar Está un poco en mal sitio O sea Está en una esquina Si viene alguien por detrás No lo ves venir Y se puede liar Pero mira Empuje uno Vale solo tiene empuje uno esta espada Tengo otra espada Nope Bueno pues tengo una espada Con empuje uno De piedra chaval O sea Esto si Si me hacen un combo o algo Yo mando a la gente a tomar por saco Pero claro La cuestión es Si viene alguien a pelear Mejor me pongo Ah mira si tiene más daño Aquí la de madera Vale vale Dios La gente ya seguro Matándome los comentarios En plan Masi que la de madera Fila uno tenía más Que la de piedra Con empuje solo ¿Por qué usas esta? Ya lo sé Yo siempre la lío Vale Pero no pasa nada O sea me he dado cuenta Y he arreglado el fallo Vale Mira aquí tenemos un arco Pero no tengo flechas Mira tengo huevos No sé para qué quiero huevos Pero mira Me importa un huevo Vale ¿Cuántas? Quedamos seis personas Solo ya Loco O sea ¿Qué ha pasado? Aquí han matado a todos Mike Pero a ver Yo quiero Yo quiero seguir matando Espérate A lo mejor Si hay algún beat Ya sabéis que podéis votar Opecheza Opecheza Madre mía Si O sea Modo skyward Podéis votar La deathmatch ¿Vale? Cuando caray O sea Yo de hecho creo que puedo votar la deathmatch Pero a mi me interesa matar a la gente Antes que meterme en la deathmatch Porque tío Son cinco o seis personas Las que van a ver Y seguramente te hagan un clean up Vamos 100% seguro GG wayplay ¿Sabes? A ver Si tú fueras un señor giri ¿Vale troll? ¿En qué parte del mapa te escondería? O sea Esa es la cuestión ¿En qué parte del mapa? Mira Un refil en tres minutos Sí Pero yo creo que a este paso En tres minutos ya No queda ni Cristo ¿Sabes? Porque es que ya solo quedamos cuatro Tío O sea La gente se está matando Mike Y yo no veo a nadie Yo quiero salseo Bardo boludo Arre también Quiero bardo tío ¿Dónde está? Señores por favor Que ya sé que estoy loco tío Que me motivo un poco también ¿No? Pero Es que eso es lo que mola O sea Si no vives la partida No mola O sea El juego está para divertirse Y así me divierto Eh Cucu Tras tras Hay alguien por ahí Nada Nadie por aquí Nadie por ahí ¡Ey! Ahí te he visto compañero Un supply Un supply Allá arriba chaval ¡Woohoo! Vale Y un supply Eh Espérate Espérate un casco de cota de mayas Ahí ya soy el hombre de cota chaval Vale Está ahí arriba el maldito supply ¿Cómo subimos? Por las escaleras que están por aquí Vale Eh Vamos a ir a pillar eso ¿Vale? Porque seguramente hay algo súper chetao Que es que nos va a dar la vida O sea Básicamente Nos vamos Nos Nos compensa ir ahí Antes de De ir a matar a aquel hombre Porque a lo mejor el tía que él va chetao O tiene una espada de piedra con afilado O vete tú a saber Y me mata Entonces mira Aquí está Aquí está Mi querido supply ¡Woohoo! ¡Woohoo! Madre mía Madre mía Voy todo ping ¡Ja ja ja! Ay Menos mal Menos mal que lo he encontrado En el momento justo Chicos O sea Lo he encontrado justo cuando estaba ahí ¿Sabes? O sea Buah Buah Ahora todo el mundo va a correr de mí Seguro O sea Ahora ya ¿Qué pasa? Copi Mira, mira Asómate Asómate para arriba Mira cómo voy Niños Que es que voy con pechera de diamante Y pantalones de iron ¿Sabes? Que es que Mejor imposible ¿What? No, no Que es verdad Es verdad Es verdad Que en este servidor Tío En este servidor El mapa sigue siendo más pequeño Corre más así Hay que bajar Hay que bajar poco a poco Vale, vale, vale Vale, vale 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 Lo mando a volar Ahí está Vale Se murió Perfecto, perfecto Solo quedamos dos personas Chicos Dos personas Queda Deadpool Y quedo yo ¿Qué pasa Deadpool? No, es hacker ¿What? ¿What? He ganado He ganado O sea Se ha muerto Y lo habéis visto Como que ha respawneado No sé Ha sido una cosa muy extraña Chicos De verdad No entiendo Qué ha ocurrido Pero he conseguido ganar la partida O sea Esto ha sido perfecto Ha sido Un GG En toda regla Así que Bueno, platinitos De verdad Este vídeo De los juegos de alambre Dejad un like Si queréis más vídeos Como este Que estoy subiendo Un poco de variedad Ya sabéis que abajo En la descripción Tenéis en el canal Otro mío ¿Vale? Mi segundo canal Más sin vais Suscribiros Que subo también Otro tipo de vídeos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Un saludo Adiós D Erde S Agora Si No Ni 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 Ti Ni Ni Ni